Estoy muy triste De no besarte, de no tenerte entre mis brazos Que cruel condena De no besarte, de no tenerte entre mis brazos Que cruel condena Que cruel condena ver tu retrato en el cuartito Donde mis manos te acariciaban Hasta en mis sueños veo tu imagen, oigo tu voz Pero despierto y tu no estas Por eso quiero en la cantina Matar mi pena, matarme yo Por eso quiero en la cantina Matar mi pena, matarme yo Estoy muy triste Tengo una pena Estoy sufriendo La cruel condena De no besarte De no tenerte entre mis brazos Que cruel condena De no besarte De no tenerte entre mis brazos Que cruel condena Que cruel condena ver tu retrato en el cuartito Donde mis manos te acariciaban Hasta en mis sueños veo tu imagen, oigo tu voz Pero despierto Pero despierto y tu no estas Por eso quiero en la cantina Matar mi pena, matarme yo Por eso quiero en la cantina Matar mi pena, matarme yo Matar mi pena, matarme yo Por eso quiero en la cantina Porque cuando miraste mis ojos Porque cuando besaste mis labios No dijiste No dijiste Mujer que eras ajena Y dejaste que yo a ti me acostumbrara Ajena, ajena Ajena, ajena Dime dónde están tus ojos Sellidos negros Ajenas, ajena Dime quién te tiene en sus brazos Ajena, ajena Dime dónde están tus labios rojos Ajena, ajena Ajena Música Porque cuando miraste mis ojos Porque cuando besaste mis labios No dijiste mujer que eras ajena Y dejaste que yo a ti me acostumbrara Porque cuando miraste mis ojos Porque cuando besaste mis labios No dijiste mujer que eras ajena Y dejaste que yo a ti me acostumbrara Ajena, ajena Dime donde están tus ojos negros Ajena, ajena Dime quien te tiene en tus brazos Ajena, ajena Dime donde están tus labios rojos Ajena, ajena Ajena, ajena 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 Música No me dejes solo, dirá que me muero si no estoy contigo No, no me desampares, hoy que necesito mucho más de ti Ven, que yo te prometo no mirar tus ojos ni besar tu boca Tú le darás consuelo a este amor tan ciego como lo es mi amor Música Ven, que aunque yo no pueda ni mirar tus ojos ni besar tu boca Tú le darás consuelo a este amor tan ciego como lo es mi amor No, no me dejes solo, dirá que me muero si no estoy contigo No, no, no me desampares, hoy que necesito mucho más De ti Hoy que necesito mucho más de ti Puro jugo soy, voy por el mundo Y así marcado, ¿a dónde iré? Corré a la calle, dejé la cárcel, no resistía tanta maldad A la cárcel yo caí por mi error, pretendía con afán vivir mejor Y a mi familia no tenía que llevar esa navidad Esa navidad Me encerraron y me olvidaron ahí Aunque había gente llorando por mi Maldita cárcel, toda llena de horror Y de dolor Soy profugo en el mundo Soy un hombre marcado Desde niño nunca tuve Ni juguetes, ni amor Y ahora me persiguen Ya me pisan los pasos No hay más puertas abiertas Que las de la prisión Prófugo soy, voy por el mundo Y así marcado, ¿a dónde iré? Corré a la calle, dejé la cárcel, no resistía tanta maldad A la cárcel yo caí por mi error, pretendía con afán vivir mejor Y a mi familia no tenía que llevar Esa navidad Me encerraron y me olvidaron ahí Aunque había gente llorando por mi Maldita cárcel, toda llena de horror Maldita cárcel, toda llena de horror Maldita cárcel, toda llena de horror Soy profugo en el mundo Soy profugo en el mundo Soy un hombre marcado Desde niño nunca tuve Ni juguetes, ni amor Y ahora me persiguen Y ahora me persiguen Ya me pisan los pasos No hay más puertas abiertas Que las de la prisión Soy profugo en el mundo Soy un hombre marcado Me espera la prisión En esta noche me desespero Con los recuerdos no puedo ya dormir Estoy tan solo, sin tus caricias Sin su ternura no puedo ya vivir Por compañera de mis tristezas Una botella tengo conmigo Es mi el testigo De mis angustias y mi sufrir La botella parece que tiene Los ojos que miran Y con mudo lenguaje Me dice el frágil cristal Que no vale la pena Sufrir y llorar en la vida Por amores que un día se fueron Y no volverán He bebido el licor que tenía Aquella botella Y la he visto muy triste y muy sola Queriendo llorar Se ha quedado vacía Se ha quedado vacía, vacía Igual que mi vida Desde que ella se fue aquel día Para no regresar Que no vale la pena Sufrir y llorar en la vida Por amores que un día se fueron Y no volverán Y no volverán He bebido el licor que tenía Aquella botella Y la he visto muy triste y muy sola Y la he visto muy triste y muy sola Presentes Hoy quiero brindarte un solo trago Esta nostalgia Que domina como un niño mis sentidos Al recordar aquellos años transcurridos Que solo fueron de amor, de pasión Que los dos vivimos Mas hoy quiero tenerla entre mis brazos Y darle tantos, tantos besos Y llenarme de su amor Sin ella mi vida se está haciendo allá pedazo Y hasta mis sentidos Y hasta mis sentidos no tienen No tienen, no tienen control Sírvame otra copa cantinero Que quiero brindar de este licor Hoy quiero olvidar lo que más quiero Pienso así calmar este dolor No me importa que todos murmuren Que soy un cobarde al brindar Este vino amargo ahí me provoca Solo así la pienso olvidar Tanto amor Que existió Entre los dos Termino Y hoy lamento haberla amado tanto Que me duele Mi pobre corazón Y hoy lamento haberla amado tanto Que me duele Mi pobre corazón Hoy por ella solo Solo brindo Este vino amargo Por su amor Que quiero olvidar Pero no puedo Pues la llevo dentro de mi ser Yo la quiero tanto Soy sincero Pues por ella supe que llorar Por besar su boca y desespero Porque un beso de ella es soñar Tanto amor Que existió Entre los dos Termino Y hoy lamento haberla amado tanto Que me duele Mi pobre corazón Y hoy lamento haberla amado tanto Que me duele Mi pobre corazón Yo la quiero tanto Soy sincero Pues por ella supe que si llorar Por besar su boca y desespero Por besar su boca y desespero Porque un beso de ella es soñar Tanto amor Que existió Que existió Entre los dos Termino Y hoy lamento haberla amado tanto Que me duele Mi pobre corazón Y hoy lamento haberla amado tanto Que me duele Mi pobre corazón Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos Cinco centavitos De felicidad Quiero comprarle yo mi dicha Pagando con sangre Y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos Tan solo un minuto Poderte besar Aunque después no te tenga Y viva un infierno Y tenga que llorar Aunque me mate la angustia De saber que fuiste Y ya no serás Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos Cinco centavitos De felicidad Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos Cinco centavitos De felicidad Quiero comprarle a mi dicha Pagando con sangre Pagando con sangre Y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos Tan solo un minuto Poderte besar Aunque después no te tenga Y viva un infierno Y tenga que llorar Aunque me mate la angustia Aunque me mate la angustia De saber que fuiste Y ya no serás Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos De felicidad Y ya no serás Y ya no serás Y ya no serás Y ya no serás Etc. Es la bendición del cielo, es el colmar un anhelo, te lo agradezco, Señor. A las hijitas mujeres, uno mucho siempre las quiere, por su ternura y calor. Pero distinto es al hombre, hará perdurar tu nombre en otra generación. Pero distinto es al hombre, hará perdurar tu nombre en otra generación. Después de haberte logrado, ya me siento realizado, cuánta dicha me das tú. Y voy a ser lo indecible, ando ya hasta lo imposible, con honra, honor y virtud. Hijito, tú eres mi orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Quiero que sepas que el mundo te puede hacer muy dichoso, si es que confías en Dios. Solo tres cosas te pido, quiere a tu madre, ama a tu patria y adora a Dios. Después de haberte logrado, ya me siento realizado, cuánta dicha me das tú. Y voy a ser lo indecible, ando ya hasta lo imposible, con honra, honor y virtud. Quiero que sepas que el mundo te puede hacer muy dichoso, si es que confías en Dios. Solo tres cosas te pido, quiere a tu madre, ama a tu patria y adora a Dios. Yo creo que a todos los hombres, les debe pasar lo mismo. Que cuando van a ser padres, quisieran tener un niño. Luego te nace una niña, sufres una decepción. Y después la quieres tanto, que hasta cambias de opinión. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, con su carita de rosa. Es mi niña bonita, cada día más preciosa. Ay, es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, cuánto la llegue a querer. Si un día se casa mi niña, vestida de blanco armiño. Me acordaré que soñaba, con que al nacer fuera un niño. Por eso rezo y le pido, al señor del gran poder. Que al hombre que se la lleve, la sepa siempre querer. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, con su carita de rosa. Es mi niña bonita, cada día más preciosa. Ay, es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, cuando la llegue a querer, mi niña bonita. Ay, es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel. Mozo, de mi otra copa, esta noche quiero beber, esta noche quiero acabar, con el recuerdo de su amor. Mozo, de mi otra copa, esta noche quiero beber, esta noche yo quiero ahogar, mis penas, mi quebranto. Mozo, de mi otra copa, por favor, tengo sangrando el corazón, quiero acabar con este amor. Mozo, de mi otra copa, por favor, tengo sangrando el corazón, quiero acabar con este amor. Se fue, se fue, no sé por qué, no sé con quién, dejándome muy triste y sin razón, con el recuerdo de su amor. Con el recuerdo de su amor, por eso mozo, de mi otra copa. Por favor, tengo sangrando el corazón, quiero acabar con este amor. Por eso mozo, dé mi otra copa Por favor, dé mi otra copa Quiero acabar con ese amor Mozo, por favor, dé mi otra copa Esta noche quiero beber, esta noche quiero acabar Con el recuerdo de su amor Se fue, se fue, no sé por qué No sé con quién Dejándome muy triste y sin razón Con el recuerdo de su amor Por eso mozo, dé mi otra copa Por favor, dé mi otra copa Quiero acabar con ese amor Por eso mozo, dé mi otra copa Por favor, dé mi otra copa Quiero acabar con ese amor Mozo, por favor, dé mi otra copa No me importa que quieras ahora Y a mí me desprecie No me importa que solo me dejes Llorando tu amor Eres libre de amar en la vida Y yo no te culpo Si tu alma no supo Quiero quererme Como te quise yo Solo sé que es en vano pedirte Que vuelvas conmigo Porque sé que tú siempre has mentido Curando mi amor Y yo en cambio Y yo en cambio no quiero amargarte Ni estorbar tu vida Soy sincero y sabré perdonarte Sin guardar rencor No creas que siento despecho Al ver que te alejas Si me dejas por un nuevo amor Te dejo también Si al fin con el tiempo el olvido Curará mis penas Sigue feliz tu camino Y que te vaya bien No creas que siento despecho Al ver que te alejas Si me dejas por un nuevo amor Si me dejas por un nuevo amor Te dejo también Si al fin con el tiempo el olvido Curará mis penas Sigue feliz tu camino Y que te vaya bien Loca, coqueta y mentirosa Que ambulas día y noche Por las calles Pensando encontrar algún cariño Que error tan grande Vives engañada Testigo de tu error Son los faroles Del barrio en el barrio Del barrio en que vives Y hoy no eres Sino un juguete De fantasía Y la gente te señala Y la gente te señala y te dice Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va la loca Ahí va, ahí va Allá se va la loca Ahí va, ahí va Recuerdo cuando eras mía Todos te admiraban Y eras tan hermosa Hoy veo que ya no vales nada Y cada vez que pasas Te vuelven a gritar Ahí va, ahí va Allá se va la loca Ahí va, ahí va Allá se va la loca Loca, coqueta y mentirosa Que ambulas día y noche Por las calles Pensando en encontrar algún cariño Que error tan grande Vives engañada Testigo de tu error Son los faroles Del barrio en que vives Y hoy no eres Sino un juguete De fantasía Y la gente te señala y te dice Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Allá se va La loca Recuerdo cuando eras mía Todos te admiraban Y eras tan hermosa Hoy veo que ya no vales nada Hoy veo que ya no vales nada Y cada vez que pasas Te vuelven a gritar Ahí va, ahí va Allá se va la loca Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Allá se va Allá se va La loca Eres un arco iris de múltiples colores Tu valparaíso Tu valparaíso Puerto principal Tus mujeres son blancas margaritas Todas ellas arrancadas de tu mar Al mirarte de play ancha al lindo puerto Allí se ven las naves al salir y al entrar El marino El marino te canta esta canción Yo sin ti no vivo Puerto de mi amor Del cerro los placeres Yo me pasé al varón Me vine a la cordillera En busca de tu amor Te fuiste a cerro alegre Y yo siempre detrás Por teña buena moza No me hagas sufrir más La plaza de la victoria Es un centro social Oh avenida Pedro Amón Como tú no hay otra igual Mas yo quisiera cantarte Con todito el corazón Torpedera de mi ensuello Va al paraíso de mi amor En mis primeros años Yo quise descubrir La historia de tus cerros Jugando al volantín Como las mariposas Que vuelan entre las rosas Yo recorrí tus cerros Hasta el último confín Yo me aleje de ti Puerto querido Y al retornar de nuevo Te vuelvo a contemplar La joya del pacífico Te llaman los marinos Y yo te llamo encanto Como villa del mar Del cerro los placeres Yo me pasé al varón Me vine al cordillera En busca de tu amor Te fuiste a cerro alegre Y yo siempre detrás Por teña buena moza No me hagas sufrir más La plaza de la victoria Es un centro social Oh avenida Pedro Amón Como tú no hay otra igual Mas yo quisiera cantarte Con todito el corazón Torpedera de mi ensueño Va al paraíso Va al paraíso de mi amor Música Música Me dices que te vas Que ya no soy tu vida Que ya no soy tu vida Me dices que está muerto El amor que por mi sentías Me dices que te vas Yo digo que es mentira Yo no he dado motivos Para esta despedida Me dices que te vas Que ya no soy tu vida Que ya no soy tu vida Me dices que está muerto El amor que por mi sentías Me dices que te vas Yo digo que es mentira Yo no he dado motivos Para esta despedida Mi mente se transporta Hace un tiempo no lejano Donde tú me decías Que jamás me olvidarías Donde tú me decías Que sin mí no vivirías Que yo siempre sería El amor de toda tu vida No podía imaginar Que llegaría este día Donde con tu despedida Todo en mí lo truncarías No, no podía imaginar Que algún día tú te irías Pues siempre me decías Que sin mí no vivirías 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 No, no podía imaginar No, no podía imaginar No, no podía imaginar Que jamás me olvidarías Que algún día tú te irías Que algún día tú te irías Pues siempre me decías Que sin mí no vivirías Que sin mí no vivirías Que sin mí no vivirías Me dices que te vas Yo digo que es mentira Yo no he dado motivo Para esta despedida Para esta despedida Tengo tres amores Tengo tres amores en mi vida Tengo tres amores en mi vida Que son mi esperanza Que son mi esperanza Y mi pasión Uno son tus ojos Dos tus labios rojos Tres tu mentiroso corazón Con luz de tus ojos me ilumino en este camino de dolor y tu ardiente boca viene a ser la copa donde bebo el vino de tu amor pero lo que a mi mas me interesa es tu mentiroso corazón se burla de mi cuando me besa y se ríe de mi desilusión tengo tres amores en mi vida que son mi esperanza y mi pasión uno son tus ojos, dos tus labios rojos, tres tu mentiroso corazón pero lo que a mi mas me interesa es tu mentiroso corazón se burla de mi cuando me besa y se ríe de mi desilusión tengo tres amores en mi vida que son mi esperanza y mi pasión uno son tus ojos, dos tus labios rojos, tres tu mentiroso corazón oh 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 Gracias por ver el video.